...en el control de manifestaciones y orden público. Defensor también, mucho se ha cuestionado la actuación de la Guardia Nacional y es por eso que usted está realizando este curso. ¿De qué va este curso y cuál es el impacto que va a tener eso en la actuación? ¿Qué va a tener ya luego que la Defensoría del Pueblo está realizando estas capacitaciones para el control de orden público y manifestaciones? Efectivamente, buenos días a todos ustedes. Me encuentro acompañado del Director Nacional de Educación de la Guardia Nacional Bolivariana, nuestro buen amigo el General Kevin, que está aquí conmigo. Estamos hoy formalmente instalando un curso especial de actuación en derechos humanos de la Guardia Nacional Bolivariana en razón de una competencia constitucional que nos da siempre mantener este contacto con la institucionalidad armada, la Fuerza Nacional Bolivariana y todas las instituciones del Estado para optimizar, en este caso, una actuación de un cuerpo especial como este, es la Guardia Nacional, en no solamente manifestaciones, yo diría el curso es integral. Va, por ejemplo, tiene que ver con temas de atención a refugiados y a refugiadas, tiene que ver con temas también de la prevención de la tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la luz de esa ley, y todo lo que implica el Título 3 de Derecho Humano de nuestra Constitución. Nosotros hemos mantenido una alianza estratégica muy importante con la Guardia Nacional Bolivariana, antes cuando estaba el General Reverón, ahora con el General Benavides, con quien conversé personalmente este tema y esta propuesta, y así ellos la han tomado con mucho esfuerzo. Igualmente el General Casío, podemos saludarlos a todos ellos por darnos este apoyo. Yo quiero destacar que ahora estamos instalando esto con oficiales, hay coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, etc. Son 60, y del área metropolitana de Caracas, pero esto se va a desplegar el año 2017 a otros 60 oficiales más, para llegar a un número de 120, que es nuestro primer desafío, que se van a convertir en multiplicadores, lo que yo quiero destacar finalmente. Los que se van a capacitar en este curso de 20 horas, tienen la obligación institucional de multiplicarse por todo el país, para formar oficiales dignos, como es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en materia de derechos humanos. Defensor, ¿qué lectura le da justamente la institución que usted dirige a que la Fiscalía ha hablado de alrededor de 2.000 funcionarios, más de 2.000 funcionarios que están imputados por violaciones a derechos humanos, mala actuación en sus procedimientos? ¿Cuál es la lectura que da la Defensoría del Pueblo? ¿Hay un desvío en las competencias que tiene la...? Lo importante, lo importante, y eso sí lo voy a mantener como principio de trabajo en nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos, es que ante cualquier circunstancia que implique la violación a la legalidad, la violación a los derechos humanos, que actúa el sistema de justicia, como en efecto está actuando. Usted ve que nuestra experiencia en el pasado, yo he sido activista de derechos humanos desde el año 77, denunciamos infinidad de casos en los años 70, 80, 90, en los Comités de Defensa de Derechos Humanos. Íbamos a la Fiscalía, íbamos a los tribunales como abogados, asistiendo a familiares, y nos encontrábamos con un muro de impunidad. Jamás usted veía que un oficial de la Fuerza Armada o un funcionario de policía era procesado por violaciones a derechos humanos. Nos cansamos de enunciar las masacres de Blandín, de Yumares, del Amparo, del Caracaso, y ese muro de contención se ha ido derrumbando por lo siguiente, independientemente que lamentamos y condenamos cualquier actuación ilegal y violación a derechos humanos, y ahí debe actuar la Fiscalía de manera rápida, y los tribunales para sancionar a quienes delinquen de esa forma, lo que destaco es la diferencia en esta nueva etapa de la vida republicana a partir de la Constitución del año 99. ¿Por qué? Porque estamos viendo que quienes incurren en delitos, y esa es la lectura que le doy a su pregunta, no va a haber impunidad, aquí no va a haber solidaridad automática como lo ocurrió en el pasado. Aquí lo que va a haber es justicia, yo diría también reparación simbólica a sus familiares, indemnización, y yo creo que esa es la señal positiva que da este curso que hoy estamos instalando en la Guardia. Rápidamente, ¿cuál es el balance que nos puede dar de la actuación de la Defensoría en el caso de Barlovento, que todavía se mantiene esas investigaciones? Mira, hemos estado asistiendo a los familiares de manera especial y particular, hemos estado acompañando a las madres, hemos estado acompañando a todas las víctimas de este hecho lamentable, hasta el momento, como dije, hay detenidos y procesados por estos delitos sin que haya ningún tipo de solidaridad, más bien ha sido... el Estado actuó de manera implacable. Primero, el Presidente de la República ordenó la degradación de la Fuerza Armada de quienes actuaron allí de manera ilegal. Igualmente, el sistema de justicia, el Ministerio Público, Tribunales, la Defensoría del Pueblo, ha solicitado el procesamiento a estas personas. Quiero destacar que hay un Teniente Coronel detenido, un mayor detenido, un capitán y 11 sargentos del Ejército. En este sentido, siguen las investigaciones hasta que lleguemos a todo lo que implique el esclarecimiento definitivo de los hechos. Eso marca también una diferencia que todos tenemos que destacar en este momento para que haya justicia y no repetición, que es el mensaje que doy finalmente, que hechos como este no se repitan otra vez en la patria de Bolívar. En palabras del Defensor del Pueblo, Tarek Willansab, todo esto refiriéndose a este curso que se está realizando al componente Guardia Nacional Bolivariana. Va a tener un impacto de 120 oficiales superiores que están siendo capacitados en materia de derechos humanos. Ha dicho claramente que la Fiscalía debe actuar de manera coordinada y de manera rápida para sancionar a quienes bajo la figura del poder.